Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más a vuestro canal Metal and Games El canal del metal, mi pasión y los juegos de estrategia Hoy os traigo en el juego Conflicto de Naciones dos escenarios de los complicados, complicados Mapa europeo, os presento Canadá Que está dentro del avance que estoy haciendo para la clasificación de la temporada Canadá, un país muy complicado para comenzar con él En todos los aspectos, tanto en el aspecto de recursos, ya veis con lo avanzado que estoy en este episodio Que ya voy entrando en Europa, bueno acabo de entrar por Irlanda Después de mucho avanzar, solo llevo 389 de los 1500 posibles No tengo ahora mucha resistencia, si tuve resistencia sobre todo en Cuba Pero es un escenario complejo porque los recursos son muy escasos Veis que ya entrando, incluso entrando ya en Europa Tengo solamente 418 de suministros de componentes Que es muy poco, no logramos compensarla ni conquistando nuevas ciudades Y después de haber ya conquistado todo Estados Unidos y Cuba Es muy complicado, muy complicado empezar con... no es un escenario para novatos Si os apetece ganar este escenario tenéis que elegirle como lo hago yo en los mapas que ya están avanzados En los que ya llevan varios días de juego Y escoger alguno que haya abandonado Canadá Porque es un... es un... escenario divertido en cuanto a que empiezas en una esquina Para la gente que resulta un poco... para la gente que resulta un poco más ordenada Pues empezar desde una esquina vas ordenadamente con un solo enemigo hacia abajo Con lo cual pues es una manera de avanzar pues que... que gusta, ¿no? Más que estar rodeado de enemigos y no saber por dónde funcionar O si ataco a este y me va a venir el otro No, con Canadá no tienes ese problema Lo que pasa es que tienes otros problemas mucho más importantes Como son el tema de los recursos y el tema de la velocidad en la que investiga Y demás, es un país lento Y... y es ideal, ya os digo, para escogerles la partida avanzada Que podáis divertiros con él Porque luego es muy divertido Es lento, es lento, el proceso es lento Porque hay que darle muchos tiempos de pausa Para que vayan recuperándose los recursos Porque hay que construir cuantas más... cuantas más industrias armamentísticas Que no abundan porque Estados Unidos tampoco tiene gran cantidad de ciudades Con lo cual todo el tiempo que os lleve a conquistar todo Estados Unidos Solo os va a dar, pues, uno o dos sitios, lugares donde tenga el recurso que más necesitas, ¿no? En este caso, los componentes electrónicos Solo he conseguido un par de ellos más Y con eso, pues, tengo que desarrollarme para entrar en Europa, ¿no? Si quiero ganar el escenario, evidentemente, tengo que entrar en Europa Porque ya veis que lo que es conquistar todo Estados Unidos y Cuba Solo me da 389 puntos Y son 1.500 los que he conseguido Con lo cual La manera más fácil de salir Ya una vez terminado el grandísimo logro de invadir todo Estados Unidos Que ya es un logro muy importante Y lanzarte a Cuba Que es un reto Porque, claro, lanzarte a Cuba ya te exige, pues, para hacer con unas mínimas garantías Tener barcos Aviación potente Drones para poder poner ojos en el cielo Es complicado, es complicado Pero bueno, ya una vez lo consigues Entrar por Gran Bretaña En el momento que consigues entrar por Irlanda o Gran Bretaña Pues te vas a encontrar con dos países que están a tope de fuerzas enemigas Que tienes que limpiarlas con mucha aviación Si no llevas aviación suficiente y con buena investigación No avanzas Con lo cual, pues, bueno, ya os digo Un escenario, el de Canadá, laborioso Divertido Y no apto para novatos Con lo cual, pues, bueno Pues ya os hablo aquí De este mapa en concreto Canadá Y vamos a pasar al siguiente Que el siguiente Es el mapa Como os tengo Informados en el título Vamos a seleccionarle Dándole por aquí Ya veis que tengo abiertos un montón de escenarios a la vez Otro escenario imposible Que es el de Irlanda Aquí tenéis a Irlanda Otro escenario menos complicado Parece increíble Pero es menos complicado Que Canadá Que parece increíble Irlanda es más pequeño Sin embargo Es más defendible Porque solo te pueden invadir por mar No como en Canadá Que te entran los americanos A cañón Por múltiples puntos Y con la extensión del terreno Pues es muy difícil Atajar las posibles sorpresas Mientras que en Irlanda Bueno, pues es un territorio pequeño Que es fácilmente defendible El nivel de recursos Ya veis Tengo problemas con el petróleo Pero Ya estoy invadiendo Ya estoy invadiendo Argelia O sea que Voy a un buen ritmo Habiendo empezado Tanto la partida de Canadá Como la partida de Canadá Como la partida de Irlanda Las dos al tiempo Pues ya veis que llevo el doble de puntos Más del doble Casi el triple de puntos Que con Canadá Y eso pues Es un claro reflejo De que El escenario irlandés Es más sencillo Las investigaciones Que he empleado En Irlanda Son un poco inferiores En cuanto a que Me he complicado menos la vida Con el desarrollo De investigaciones De vehículos Como artilleros Y demás Para intentar tener Un poco de fluidez Ya sabéis que yo gasto Todos mis recursos En la investigación De aviación De todo tipo de aviación Casi todo tipo de aviación Cazas de ataque a tierra Cazas aire a aire Drones Helicópteros de ataque A blindados Y helicópteros De ataque a infantería Nada más Y unos pocos barcos Para poder defender Las costas Y hacia adelante Con la infantería Limpiar Y invadir Inglaterra Que es que es El único objetivo Que tiene Es nada más Empezar Igual que con Canadá Con Canadá El único objetivo Que tiene Es invadir Estados Unidos Con Irlanda El único objetivo Que hay Es invadir Gran Bretaña Empezar por Francia Que sería Algo Interesante Podría ser Pero no No porque Porque Gran Bretaña Tiene una Nación Que en este escenario En este juego Es bastante compleja Pero es bastante superior A lo que es Irlanda Y entonces sería Absurdo Empezar por Francia Y dejar tu flanco Derecho según le miramos Flanco izquierdo Pues según como le mires Descubierto Para que te puedan entrar De manera inmediata Por cualquier lado Si es que hasta con un paracaidista Te pueden invadir Entonces No queda otra que entrar por Inglaterra Otro escenario Que no es para novatos Evidentemente Es un escenario Lento Y lento No tanto como Canadá Pero también es lento También es complejo Muy estratégico No te puedes lanzar A la invasión de Europa Sin haber planificado bien Con que vas a ir Yo por ejemplo Con el tema de la aviación Lo tengo bien sencillo En el momento que voy abriendo Imagen con los drones Pues tengo bien claro Que es el panorama Que me voy a encontrar Pero necesitas Unos barcos mínimos Para poder Costas Necesitas Infantería Y bueno Hay algunas estrategias Que lo que optan También es por Una buena artillería Para colocar en las costas Yo normalmente No suelo utilizarlo Pero es una opción Es una opción Interesante Desde luego Que cuanto Con el problema De los recursos Cuanto menos Cuanto menos Investigación tengas En cuanto a La variedad De unidades Con las que vas a invadir Europa Mucho mejor Porque así Porque así Optimizas mucho Todo lo que Lo que tienes Y puedes Pues casi Con infantería Y unos tanques básicos Sería lo suficiente Como para Con unidades terrestres Y puedes ir Ocupando Todo lo que tu aviación Deje libre Un estenario de aviación Fundamentalmente De aviación Si quieres Tanto defenderte Como atacar Tener bien controlado Bien perimetrada La isla Con unos cuantos drones Para tenerla protegida Antes de salir Para que No te pille Por sorpresa Nadie que vaya a entrar Y después Unos buenos Unos buenos niveles De investigación En los aviones De ataque a tierra Para poder limpiar Con fluidez Todos los terrenos Como veis Que estoy limpiendo Aquí en Checa En la República Checa En Serbia Y demás Que es que están Están hasta arriba Están hasta arriba Pero bueno Va bien el escenario Este escenario Nos va a ayudar muchísimo En entrar en el top 100 Tiene una fluidez Bastante interesante Con lo cual Pues Yo creo que es Un video interesante En cuanto a los Que sois novatos Para que no escojáis Este tipo de naciones Que podríamos Colocarlas Entre Las más complicadas Del mapa europeo Hay otras Todavía peores Que ya las iremos viendo Pero Tanto Canadá Como Irlanda Son de las complicadas Complicadas Bueno pues hasta aquí Video cortito Recuerda darle Me gusta Puedes invitarme un café Si te ha gustado el video Para que yo pueda seguir Funcionando Dando de comer A la familia Y funcionando Con este trabajo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!